Y ahora vamos a conocer más a fondo la nueva ley de la Policía Nacional que se aprobó en lo general esta semana con los votos de la bancada oficialista, una ley que tiene aspectos positivos porque pone al día muchas de las especialidades, nuevas especialidades de la Policía Nacional, pero también ha generado preocupación sobre sus implicaciones en torno a la imparcialidad de esta institución entre la bancada opositora, defensores de derechos humanos y periodistas. Nos acompañan el diputado Javier Vallejo del Pli, miembro de la Comisión de Gobernación, el exdiputado y jurista José Palé, quien además fue viceministro de Gobernación, Uriel Pineda, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Buenas noches, Uriel. José Javier, gracias por acompañarnos. Veamos primero un aspecto central del debate parlamentario. Nuestro colega Octavio Enríquez entrevistó al diputado del FSLN José Figueroa y a Luis Callejas, miembro del Pli y presidente de la Comisión de Gobernación, sobre sus distintos puntos de vista en relación con esta ley. Hay una serie de argumentos que ha estado planteando la oposición que no tienen ningún fundamento. Mira, la subordinación al Poder Civil a través del presidente de la República, eso fue consignado en la Constitución de 1987 y se ha mantenido en la Constitución aún sin la reforma que aprobamos recientemente en el mes de febrero de este año. O sea que no tiene ninguna razón de ser esa preocupación de que el hecho de que la policía esté subordinada al Poder Civil directamente al presidente de la República, además no es una experiencia únicamente de Nicaragua. La mayor parte de los países latinoamericanos tienen subordinación directa tanto del ejército como de la policía. Prácticamente desaparece las funciones del Ministerio de Gobernación. No desaparece, el Ministerio de Gobernación tiene una función de coordinación de todos los órganos que tienen que ver con el orden interior y la seguridad pública de Nicaragua. Pero además de eso, la necesidad de aprobar esta ley del 90 hacia acá han transcurrido 24 años y hay 17 nuevas especialidades en la policía que había que incorporar en la nueva reforma de la ley 228, ley de la Policía Nacional. En el artículo 10 donde crean la Jefatura Suprema al mando del dictador Ortega, específicamente dice que va a despedir a policía que no le obedezcan a él, no a la ley y la Constitución, sino que a él. Entonces eso es un punto, primero la creación de esa Jefatura Suprema no la creemos conveniente, no es bueno para la democracia, hay una libertad total de Ortega a poner, quitar, cambiar cuando a él mejor le parezca a los altos mandos de la policía y eso va a crear clientelismo y partidización de la policía. Pero otro elemento que creo que se mencionaba por la oposición era la preocupación sobre la prohibición de ejercer actividades de investigación en actividades que afectaran los derechos constitucionales. Recordemos que aquí en Nicaragua aprobamos una ley de la VEADATA y la VEADATA es para proteger la privacidad de los archivos personales de todos los ciudadanos nicaragüenses. Asimismo la Constitución desde el 87 protege la privacidad y los derechos de las personas en su intimidad. Esos derechos constitucionales están desde la Constitución de 1987 y se mantienen en esta reforma. ¿Por qué no dejar claro si no es que se quiere, digamos, con eso, arretar la libertad de expresión? Bueno, es que esa interpretación se la dan a aquellas personas o grupos políticos o grupos de información interesados. Ha estado clarísimo en la Constitución del 87 y en la Constitución actual a qué derechos constitucionales de los ciudadanos se refieren. En el artículo 2, el tercer párrafo específicamente dice que ninguna persona natural o jurídica puede realizar investigación privada y ninguna persona está autorizada a hacer investigaciones que violenten los derechos constitucionales, la privacidad de las personas. Eso está muy abierto. Nosotros tememos que sea una forma de reprimir la libertad de expresión en este país. Ahora, ¿por qué dejar en manos del presidente la reelección de la primera comisionada, de los mandos, sus directores? ¿Por qué dejar en manos de ellos la posible reelección? Bueno, mira, esa reforma no es nada nuevo de la ley 228 de la policía. Si ustedes le dieron cobertura a la reforma constitucional, eso quedó consignado desde la reforma constitucional del año de febrero. Es decir, lo que se está haciendo es actualizando la ley 228 a los cambios constitucionales y a los cambios institucionales que han habido durante estos últimos años. Esta policía va a responder a los intereses de la ciudadanía, a los intereses de un partido. Ese es el gran peligro que tenemos, ya hemos vivido. Si esta policía viene de ser una policía partidaria y ha hecho un gran esfuerzo para ganarse el respeto y la simpatía del pueblo nicaragüense, no se puede poner en peligro ese esfuerzo, ese trabajo que han hecho tantos hombres y mujeres de la Policía Nacional y volverla a convertir en una policía partidaria por los caprichos de un dictador. Esas son las diferencias que hay entre la bancada oficialista que aprobó esta ley y el sector opositor que está discrepando sobre algunos puntos de fondo. Empecemos con el tema fundamental, la subordinación de la institución policial a la presidencia de la República. El diputado José Figueroa dice, siempre ha sido así, en la Constitución de la República no se está introduciendo ningún cambio fundamental. Bueno, definitivamente que, aunque sea como gato panza arriba, va a defenderlo. Y aquí no es tanto el tema de lo que esté establecido en la Constitución o no, o en las leyes de la República, sino de la manera en que lo van a implementar y el mensaje que están mandando a través de esta nueva ley, que por cierto aún no se ha aprobado en lo particular, es la manera, la autoridad con que dice que va y deben de obedecerle todas las fuerzas policiales. Dicen que es para tratar de concatenar la reforma constitucional y hablan de la reforma constitucional como que fuera la Biblia. Es decir, nunca estuvimos de acuerdo con la reforma constitucional, pero ellos dicen que es para que esté acorde a la reforma constitucional. Al final, el mal no está en la policía, el mal no está en una posible ley. El mal está en la intención de fondo de doblegar, de socavar la institucionalidad de la policía y de someter a la voluntad. Dice obediencia. Ni siquiera pusieron, ni siquiera queda establecido obediencia de acuerdo a las leyes y a la Constitución, sino que deben de obedecer al presidente Ortega. ¿Cuáles son los cambios sustantivos que plantea este nivel de subordinación en relación a lo que existía anteriormente? Hay una desnaturalización total del concepto de subordinación que no significa más que como cuerpo armado no puede estar jamás encima de la autoridad civil ejercida por el presidente de la República. Pero aquí el presidente de la República pasa a ser un órgano de la Policía Nacional. Es decir, se inserta en la estructura de la Policía Nacional. Daniel Ortega lo convierte en el policía superior, en el más grande y con la mayor cantidad de facultades de la Policía Nacional. Ya es una estructura, parte de la estructura conforme a esta ley. El artículo 10 no existía en la ley 228 que fue aprobada en 1996 y da toda una serie de atribuciones al presidente de la República como órgano de la Policía que están destinadas a que la garantía que establecía la 228 de la independencia y profesionalismo de la Policía Nacional que estaba dada por límites en el tiempo y por límites en el universo de los individuos ya no exista. Hoy el presidente puede extender los pedidos de los policías para permanecer indefinidamente, puede llamar a quienes ya salieron de la Policía Nacional, los que están en la reserva, puede volver a integrarlos, puede integrar policías a su gobierno y volverlos de nuevo a la Policía Nacional. Es decir, le da toda una capacidad de manipulación y de moldear el órgano policial a su antojo para su evidencia, desobedeciendo o desacatando el mandato constitucional de que debe ser un órgano independiente regido únicamente por la Constitución y las leyes. Lo que le concierne a los ciudadanos de parte de la Policía no solamente es la diversidad de servicios que prestan de protección, de prevención del delito, sino también su capacidad de reaccionar para proteger la ley, para proteger la Constitución, para proteger los derechos ciudadanos. Con estos ajustes que se estarían haciendo en esta ley puede determinar el presidente por encima de, por decirlo de alguna manera, lo que la policía tiene que hacer de oficio, de acuerdo a lo que le manda la ley, qué hacer y qué no hacer. Puede decirle, presidente, a la policía no investigue ese caso o actúe de tal o cual manera, como de hecho ya ha ocurrido en algunos, como mencionábamos hace un poco en este programa el caso de Ocupa Inso, lo que pasó, por ejemplo, en Nueva Guinea hace casi dos años. Ok. La subordinación directa de la Policía Nacional, presidente, tiene tres efectos principales. El primero es que nosotros como personas tenemos derecho a una institución policial profesional porque es una especialidad técnica. O sea, la policía garantiza un derecho ciudadano que es el derecho a la seguridad pública. Entonces, primero afecta nuestro derecho a una seguridad, perdón, a una policía profesional. En segunda instancia, que tiene relación con la primera es el tema de que si se suma, por ejemplo, la subordinación directa al hecho de que ahora no aparece la prohibición expresa del proselitismo político, entonces hay un riesgo de partidarización de la Policía Nacional muy fuerte, sobre todo en las instancias de consulta ante la población civil, los avales y esto. Y lo último es que, y lo más trascendental, por supuesto, es el tema de que al quitar el eslabón del Ministerio de Gobernación, el diseño de la política de seguridad pública recae sobre la policía. Es decir, ellos diseñan, ellos implementan en conjunto con el presidente. Pero, evidentemente, esta política de seguridad pública va a tener la venia del presidente y todo lo que el presidente en su imaginario considere una amenaza a la seguridad pública puede derivar en restricciones por parte de la Policía Nacional y menoscabando los derechos del pueblo nicaragüense. Mencionabas el término, el tema de los plazos del director de la Policía Nacional. La ley anterior era muy taxativa y decía, el director de la Policía Nacional ocupará su cargo por cinco años después de los cuales pasará retiro. En este caso, queda abierta a la discreción del presidente que pueda permanecer en ese cargo de manera indefinida, como ya se hizo en la reforma al Código Militar. Efectivamente. Y tiene otro elemento también que atenta contra la independencia y profesionalismo. Antes establecía la ley 228 que para designar a la comisionada mayor de la Policía Nacional tenía que tener ese rango. Hoy puede el presidente arbitrariamente designar como autoridad superior de la policía a cualquiera que tenga el rango que él le convenga, puede ser un subcomisionado o cualquiera. Es decir, toda la jerarquía que funcionaba por medio de la antigüedad y que era la garantía que se le daba a los ciudadanos de la independencia y profesionalismo está rota. Es una policía intervenida totalmente bajo la dirección política del presidente de la República como órgano de la organización policial. Ahora, ¿cómo explican ustedes que mientras se está produciendo esta involución en la Policía Nacional en cuanto a la subordinación política al gobierno, la misma institución está siendo objeto de reconocimientos internacionales? Ocurrió esta semana de parte de organismos de cooperación internacional que dicen el modelo de Nicaragua es un modelo del cual hay mucho que aprender en Centroamérica y en otros países en cuanto a prevención del delito. ¿Acaso estamos viendo dos mundos diferentes? No, no. Es que, a ver, no podemos decir de que es una institución perfecta ni que tampoco me atreveré a decir que es la mejor del mundo, como dijo el jefe de bancada del Frente Sandinista. Tenemos que reconocer que a través de los años ha venido fortaleciendo su institucionalidad y que pueden haber casos y no aislados, casos de abuso y en donde el profesionalismo se eche por el suelo. Pero el problema en el cual nos encontramos en este momento no es que si es la mejor o no es la mejor. Es bajo el ámbito en que de ahora en adelante se va a encontrar la Policía Nacional. Adicional a lo que decía el doctor Palé de la ruptura del escalafón y de la aspiración misma que tiene un policía de llegar a ocupar esa silla de la jefatura, es el problema del servicio externo. Yo lo decía en mi intervención en el plenario. El problema es que cuando, con la capacidad que le da la Constitución y ahora esta nueva ley saque a un comisionado y lo lleve de ministro del Ejecutivo activo y él tenga que participar en los gabinetes, en el repliegue, en todas las actividades partidarias dentro del Ejecutivo, que la gente lo identifique como alguien del Frente Sandinista. Cuando él regrese al servicio activo nuevamente a las filas de la policía, ¿cómo vamos a hacer para quitarle a la gente de la mente la percepción de que ese ya no es un policía imparcial, sino que es un policía sandinista? O viéndolo del otro lado, si el jefe o la jefa actual de la Policía Nacional puede quedar en ese cargo de manera indefinida, siempre y cuando tenga el favor presidencial, lo mismo como puede ocurrir en el caso del jefe del ejército actual, eso significa una ruptura total con los principios que aquí se establecieron a mediados de los años 90 en la transición de poner los términos para ambas instituciones y eso establece un elemento de clientelismo político. Es decir, es diferente de esto de lo que ocurrió hace 40, 50 años cuando el ejército y la policía, que eran un solo cuerpo subordinados a Somoza, no tenían ninguna consistencia institucional. Efectivamente, aquí hay una ruptura contra el modelo de seguridad democrática que se estableció en 1990, que ha funcionado y que le ha permitido al país crecer y a los ciudadanos darle toda una serie de garantías para su evolución. Ahora estamos de nuevo sometidos a una policía intervenida, a una policía sujeta a orientaciones políticas y que va a seguir los intereses políticos que luego ejerce el presidente y se sienten orgullosos de hacerlo. El tema de las facultades exclusivas de investigación de la Policía Nacional, José Figueroa decía y lo decía también Edwin Castro, la constitución es clara, la constitución establece principios de libertad de expresión, esto no tiene que ver con otra cosa. ¿Cuál es el problema de fondo con ese artículo? Yo creo que hay que verlo de forma integral. Efectivamente, yo coincido en ese sentido con el diputado Figueroa y planteo por qué, porque si vemos integralmente la Policía Nacional tiene la facultad de prevenir e investigar el delito, entonces se circunscribe los procesos investigativos a ese hecho. La prohibición, digamos, de que se realicen estas investigaciones no debe, en principio, aunque sí configura una amenaza, representar un riesgo para la libertad de expresión o la libertad de información en Nicaragua, de buscar recibir y difundir información y el tema de los defensores de derechos humanos. ¿Cuál es el tema? Primero que si se queda circunscrito a eso, pues no sería una amenaza. El problema es, en todo caso, la aplicación de la ley, es decir, la interpretación que puedan hacer. El fondo de esto nosotros creemos que es el tema de la facultad de investigación autónoma del Ministerio Público. Es decir, hasta el momento la policía investigaba, pero si no había confianza en la policía, como el caso de Ocupa-Ins, acudíamos y activábamos la facultad autónoma del Ministerio Público de realizar actos de investigación. Eso era una posibilidad. Es una posibilidad que le ha causado molestia al Estado porque no ha dado respuesta en ese caso concreto a un año después de los hechos ocurridos. Entonces están cerrando ese espacio. Pero eso repercute al final del día en denegar acceso a la justicia. Porque si uno centraliza que los procesos investigativos lo va a hacer la policía, independientemente de la especialidad, significa que el control de la actuación policial aunado al hecho que se subordinan directamente al presidente es inexistente. Es decir, van a haber muchos presuntos culpables. O sea, el sistema funciona por inercia y la posibilidad de no poder realizar una investigación independiente va a dificultar que existan elementos de prueba para determinar la responsabilidad o la verdad en un caso específico y bastará entonces, como está sucediendo en algunos casos, que la policía diga fulano es delincuente, hizo tal cosa y pasa en automático al Ministerio Público, quien además, digamos, está dirigida por exfuncionarios de la policía y hoy puede visualizarse como una extensión de la policía y deriva también en el tema de que los jueces están partidarizados, no hay independencia. Entonces, esa ruta de acceso a la justicia se ve afectada al restringir la posibilidad de investigar a la policía nada más. Cuando el diputado Figueroa dice que aquí se está simplemente ajustando la ley de la policía a la reforma constitucional, en efecto, lo que dice es que se está ajustando a un modelo de concentración de poder, que es lo que está marcado en la reforma constitucional. Pero ahora estamos viendo, como dice, la letra menuda de lo que esto significa en materia de la policía, en materia del ejército. Pero me da la impresión de que la sociedad está bastante indiferente a las transformaciones y a las implicaciones que todo esto tiene a mediano plazo para Nicaragua. A la gente le parece, bueno, la economía del país está más o menos bien, ahora estamos posiblemente disfrutando el mundial de fútbol y la gente no está preocupada por esto. Desgraciadamente, Carlos, y es tal vez parte de nuestra cultura, hasta que te veas afectado, te veas violentado en tus derechos, es que pegas el salto. Pero han ocurrido casos, mencionaba, Aurel, hace un momento el caso de Ocupaín, se cumple un año de impunidad el próximo domingo. Las violaciones a los derechos humanos de las personas que denunciaron fraude electoral en Nueva Guinea casi dos años en noviembre de este año. La policía dijo, vamos a hacer una investigación. No hubo investigación, ni en un caso ni en el otro. Y ahí están los hechos. Don, es que vos lo dijiste antes. Esta es la letra menuda, pero no va a ser leída ni siquiera con lupa, no va a ser ni siquiera leída. Es decir, están los procedimientos establecidos para que se hubiera hecho la investigación correcta en el caso de Ocupaín. y haber cumplido con los tiempos que esto amerita. Se pudo haber recurrido a la Fiscalía General de la República, pero aquí estamos llegando a una etapa en este país que no importa qué es lo que diga la ley, aparte de que se esté escribiendo a la forma y conveniencia del dictador. Es cómo quiero que se hagan las cosas para mi beneficio. Y aquí en esta ley, si vos te fijas, ni siquiera hay una aclaración o una definición de término. ¿Te hablan de obediencia? No sabes. ¿Te hablan de seguridad comunitaria? Tampoco. Te dicen que la policía tiene que participar en las reuniones de comités, de asociaciones y demás, pero no te deja definido nada. De manera de que queda abierto a la arbitrariedad para que en el momento dado ocurra lo que él espera con esta ley. Obediencia ciega y si me obedeces a Minta, ahí vas a estar hasta el final de los días. Si no me obedeces, voy a poner a quien me dé la regalada gana, ni siquiera siguiendo el escalafón correspondiente de acuerdo a la capacidad, antigüedad. Nada. Estamos viendo cómo se está sellando prácticamente a esta institución y convirtiéndola en una guardia pretoriana, en una guardia al servicio de los planes y del dictador. Sin embargo, permítame insistir, si usted le pregunta al sector privado hoy en Nicaragua, dice que la Policía Nacional está haciendo una excelente labor porque los niveles de seguridad ciudadana en Nicaragua son un incentivo, son un patrimonio nacional, permiten incluso brindar seguridad y atraer inversión. No parecieran estar preocupados por esta dimensión de la pérdida de imparcialidad de la institución. Bueno, hay una gran discusión. Si los índices de seguridad ciudadana que nosotros tenemos, que si bien es cierto, son mucho mejores que los del resto de Centroamérica, se deben al modelo policial o se deben a las características propias de nuestra sociedad. Yo creo que esta es una discusión abierta, no corresponde hoy ahondarla, pero es un tema que debe llevar a la reflexión para que estemos ciertos los nicaragüenses o si estamos dispuestos, como algunos en el sector privado, a sacrificar libertades, a sacrificar la posibilidad de actuar con respeto a la ley en un Estado de Derecho o si tenemos que sacrificar eso, el sometimiento o ya no tener un Estado de Derecho por el crecimiento económico. Yo soy de los que creo que no, que Nicaragua merece crecimiento económico, pero en libertad y con respeto a los derechos de los ciudadanos. Yo soy más pesimista en ese sentido, es decir, yo creo que estos reconocimientos son producto de una retórica oficialista, pero yo no he visto, o sea, para decir qué policía es confiable o no hay mecanismos para medirlo y yo no conozco un control de confianza que se haya aplicado en la policía. Es decir, hay mucha retórica oficialista como lo hay en el tema de género y en otras cosas y eso es lo que ha creado el tema de que no durmamos, pero este modelo policial es insostenible, es insostenible porque privatiza la seguridad pública. ¿En qué sentido? Si lo vemos que la policía está partidarizada, ok, dice el que está del otro lado de la acera como opositor definitivamente no tiene acceso a la justicia, pero ¿qué sucede dentro del acceso a la justicia de los sectores del Frente Sandinista? Es decir, lo que vamos a ver es quien tenga mayor jerarquía, mayor influencia dentro de la estructura partidaria es el que va a tener acceso a la justicia. Esta ley tiene en aspectos del ordenamiento institucional de la policía otros aspectos que son positivos. No se ha aprobado, decía el diputado Vallejo, aún en lo particular. ¿Existe algún margen de que se modifiquen los aspectos, digamos, más preocupantes o que tienen mayor incidencia a mediano plazo en deteriorar la imparcialidad y profesionalismo de la policía en la discusión artículo por artículo? Si vos analizás con la premura que esta ley llegó y como fue disque consultada, dictaminada, todo era de esperar de que fuese aprobada en una sola sentada. Sin embargo, creo que esta vez el Frente Sandinista, como en algunas otras ocasiones, lo ha aprobado en lo general para ver cuál es la reacción de la sociedad, para ver la reacción de los sectores, de la Iglesia misma. Y en base a eso, va a tener un espacio de 15 días a partir de mañana, pasado mañana, martes, para poder llevarla a su discusión y hacerle los cambios que ellos quieran hacerle y darle un pequeño maquillaje. Pero al final de cuentas, lo que estamos viendo es una destrucción de la institucionalidad. Estamos viendo un abuso sobre la misma carrera policial y sobre el derecho que tenemos todos los nicaragüenses de ser tratados como seres humanos, con todo lo que la ley permite y lo que no permite, y que sea la policía la garante de esto. Gracias, diputado Vallejo, doctor Palé, Uriel Pineda. Esperemos que ocurra en los próximos 15 días en cuanto a la discusión artículo por artículo. Lo menos que podemos hacer los nicaragüenses, y el objetivo de este espacio de debate público es poner el tema a la discusión, que la gente se informe, que la gente conozca, que se pronuncien y que los diferentes sectores tengan también algo que decir sobre las consecuencias que podría tener la aprobación de esta ley tal y como ha sido presentada en el dictamen oficial.